Yo soy Raquel Gatto, yo trabajo con Internet Society, estoy basada en Brasil y mi rol es asesora de políticas públicas para América Latina y Caribe. Gobernanza de internet tiene a ver con todo que son las reglas, las normas, los procesos que tratan de la implementación, la evolución y el uso de la internet. Hay un cuadro amplio que se llama el ecosistema de internet que es precisamente un modelo de colaboración y corporación por las diversas entidades y grupos que trabajan con la gobernanza de internet. Yo puedo destacar algunos como ICANN, que sería la corporación internet para la alocación de nombres y números, que precisamente trabaja con los nombres de dominio y la alocación de números IP. Tenemos también la IETF, que es el Internet Engineering Task Force o la Fuerza Tarefa de Ingenieros de Red, de donde salen los protocolos de los estándares que rodan la internet. Tenemos también, por ejemplo, la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que trata de la capa de infraestructura, o sea, la capa que lleva la internet, donde roda la internet. Esas estructuras son globales, tenemos también las mismas estructuras nacionales y regionales. Por ejemplo, en Perú tenemos la CONATEL, que trata de esa capa de infraestructura. Tenemos el punto PE, que trata de los nombres de dominio bajo la terminación de Perú. Algunos ejemplos, hay otros siempre trabajando en las distintas acciones dentro del funcionamiento de la internet. Hay muchos espacios donde los usuarios y los ciudadanos pueden participar. Desde su país se puede participar en la formación de las políticas públicas. Entonces, como usuarios, cuál es la internet que vos quieres y cuál es el rol del Estado en proteger a los usuarios en ese internet, que sea por una regulación, que sea por una acción de promoción de acceso y conectividad. En los foros globales, uno que me vale destacar es el Foro de Gobernanza de Internet, que es organizado por las Naciones Unidas hace diez años, donde cualquiera uno puede participar individualmente y tiene su voz en los resultados de ese foro. Hay distintas dimensiones que se reaccionó después de Snowden. Yo puedo destacar ahí dos principales. Una fue por una cuestión de la evolución de la internet, la manera como se creó la internet y se desarrolló. Los Estados Unidos tenían un rol muy importante, un rol de guardia de una de las funciones clave de internet, que es la función IANA. Con la presión después de Snowden, todos los países y la comunidad de internet pidió que se inicie una transición de esa función de guardia de los Estados Unidos para que no solamente un gobierno esté a cargo, pero que todo un mecanismo, un nuevo mecanismo se pueda encargar de eso. Precisamente estamos en la discusión de qué vas a hacer ese mecanismo y quién vas a tener la guardia de las funciones de IANA, que son las funciones de los números, de los protocolos o la guardia de que la internet funcione en esa parte de la alocación de números. El otro, por ejemplo, dentro del sistema ONU, tuvimos un restablecimiento de los derechos humanos y sobre todo los derechos de privacidad. Y precisamente tenemos una nueva relatoría en los temas de protección de dados y privacidad, que es un reflexo de cómo se manejan los temas globales de protección. La verdad es que la comunidad tiene trabajado muy intensamente en tratar de poner una propuesta para que se cambie la guardia en un mecanismo que involucre a todos, las múltiples partes interesadas y que tiene concretud, que tiene solidez también para el mantenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!